Por eso me critico todas estas ideas modernas de vivir sin trabajar, las rentas básicas y estas cosas todas que hay ahora de moda. Porque son ideas que atacan directamente al núcleo de la riqueza. Son ideas que solo hablan de redistribuir lo que hay, como si lo que hay estuviera dado, como si lo que hay no necesitara de una amortización constante de todos los bienes que tenemos. Cuidado, tenemos coches centrales, hay que amortizarlas, hay que renovarlas cada cierto número de años. Si no hay capital y ahorro, ¿cómo mantenemos el nivel de vida? Si gastamos el dinero en rentas básicas y vivimos sin trabajar dos o tres años, ¿qué le pasa a la acumulación de capital? ¿Qué le pasa a la riqueza que tenemos nosotros? Por eso digo, aquí también influye en la ética, en el trabajo, influye una ética, influye una serie de valores, influye una serie de políticas, influye también en las ideologías que tenemos. Por eso no me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, queremos ser surfistas, como dice Iván París, y poder dedicar a realizarnos. Vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida, que el Estado que nos dé una paga a todos y que nos juntáramos entre cuatro, entre los cuatro con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte y cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, ¿no? Porque ¿quién trabajaría en esa sociedad de renta básica para mantener a los otros? Ese es el problema, ese tipo de ideas hacen mucho daño a la ética del trabajo. Con esto ya finalizo mi intervención. Solo quiero decir que los elementos de riqueza y de pobreza, si queremos tener servicios incluso públicos, sean públicos o privados, cualquier tipo de servicios, tenemos que ser ricos, tenemos que ser productivos. Una sociedad rica, una sanidad buena, unas carreteras buenas, una educación buena, repito, sea pública o privada, sí que la pública puede ser buena en algún momento, pero bueno, hipotéticamente podría serlo. Solo puede ser en una sociedad que tenga los medios necesarios para mantenerla. Si atacamos los medios, atacamos los valores que nos hicieron ricos, volveremos otra vez a ser pobres. Sin misericordia. Muchas gracias. Sí, ahora, es una cosa muy interesante con toda esa misión derivada de la visión del tiempo, corto plato o medio largo plato. Pero yo creo que podría alguien interpretar y decir, bueno, pero una persona pobre, efectivamente puede que no tenga una visión a medio largo plato, porque realmente no puede hacer nada a medio largo plato, porque tiene que concentrarse en subsistir, no en sobrevivir, no puede ahorrar, porque no tiene lo suficiente para eso. Que todos venimos de las cavernas y todos venimos de no tener nada. Ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, lo que sea, todos venimos de las cavernas, todos. O sea, hubo algunos antepasados nuestros que, a pesar de no tener nada, ahorraron. No sé si me explico. Cuando dices que no tenemos, entonces, vale, no tenemos para vivir, no nos llega. Pero vamos a ver, usted vive, ¿cómo vive? Usted tiene su coche, ¿no? Ah, bueno, pues tiene su coche, tiene unos gastos y tal. Un coche, algunas veces es necesario, otras veces se puede salir al transporte público. ¿Cómo vive usted? Usted quiere un país para usted solo. Nuestros antepasados inmigrantes vivían ocho con un cuarto, igual que el día de hoy. Es decir, siempre se puede vivir menos. Y no tenemos por qué dar, por ser asegurado lo que tenemos hoy. Pero sí que es una visión de tiempo, porque incluso entre los pobres hay gente que sale de esa pobreza. Y al revés, entre los ricos hay quien cae. Para abajo, precisamente, por esa cuestión de tiempo. Pero yo critico mucho la ética del consumismo. Es una ética muy moderna, también así. Ahora vemos a este chico, a este Nicolás, así y tal. Y vemos como el ideal de vida de él, ¿no? Es un ideal de vida, pues todo eran fiestas. Viene un reportaje en la prensa estos días, todo eran fiestas. Gastaba billetes, quemaba muchas copas, cosas por el estilo. Y además el problema es que es el ideal, que se pretende que sea el capitalista. El capitalista, al revés, es ahorrador. No gasta, vive bajo sus posibilidades. Anda en coches viejos. Los ricos que conozco yo viven así. No sirven su riqueza. Desde luego no se les ocurre gastar fortunas en copas. Eso lo ocurren a los políticos. A un rico, de verdad, es muy difícil que se les ocurra gastar el dinero duramente trabajado, duramente conseguido en ese tipo de cosas. Al revés, le intenta sacar al máximo partido posible. Pero, repito, todos venimos de esa idea. Y la idea de tiempo es central. Es decir, las clases populares, las clases bajas temporalmente, como le dice Banfield, no que sean bajas, pero que son bajas temporalmente, tienden a gratificarlos, tienden a gratificar el tiempo a corto plazo. Por ejemplo, lo que estudia Oscar Luis o que estudia Banfield es que los sectores más bajos, los sectores más pobres, por ejemplo, no reprimen prácticamente nada a los chiquillos. Por ejemplo, es decir, quieren salir por la noche, salgan por la noche. Quieren tener relaciones sexuales a los 12 años, téngalas. ¿Quiere beber? Beba. No se me explico. No hay ningún tipo de represión. Los valores de tiempo son imprescindibles. Las clases más altas temporalmente, que son las que normalmente conducen a esto, reprimen el tiempo. Y dicen, mira, no, ahora no es el momento de beber, es el momento de estudiar, es el momento de aplicar, de poner un oficio. Las relaciones sexuales ya las tendrás cuando seas más adulto, más mayor. Hasta asedades no se sale por la noche. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no hay que explicar más. Se entiende que el padre lo dice, no hay que explicarlo más. Ese tipo de valores son los que conducen al triunfo. El no reprimir el tiempo es lo que lleva al fracaso. Pero nuestros antepasados, algunos, tuvo que haber que hicieran así, por pura regresión histórica. Todos vivían del mamut o lo que fuera. Unos comerían el mamut todo, otros guardarían el mamut o los alarían. No se me explico. Para vivir el tiempo de futuro y con ese tiempo de futuro poder emprender proyectos como agricultura, fomentar otro tipo de bienes y otro tipo de cosas. Pero tú, por pura necesidad, todos descendemos de los mismos antepasados y todos empezamos de pobres. Eso es lo que hay que explicar. Porque unos salieron y otros no. Pues algunos fueron capaces de decir, bueno, tengo este trozo de carne aquí, no lo voy a comer ahora. Lo voy a guardar para el futuro. Y ese otro día, pues voy a poder producir más, o voy a poder producir en el invierno, voy a ser productivo en otros meses del año o en otros años. No sé si me explico. Pero tuvo que salir de algún instinto, de alguna persona en ese aspecto. Pero tienen que ser combinadas las tres cosas. Si no, no valen. Unas cosas sin las otras no valen tampoco. Por eso es tan complicado la riqueza y por eso la riqueza es tan escasa. Históricamente. Porque es difícil, no es intuitivo. Lo intuitivo, lo normal es comer lo que hay al momento. En principio es verdad que es un buen predictor el hecho de que el niño pueda resistir la tentación de comer un caramelo. A más tiempo aguante, probablemente tenga mejores salarios el día de mañana. No es un buen predictor de que si va a ser un buen emprendedor o no. No, no tiene que ver. Eso, y en principio nosotros decimos que el emprendedor es el que genera realmente riqueza. Pero con respecto a eso dicen que se puede intentar aplicar sobre los niños ciertas medidas para que incitarles a ahorrar desde pequeños. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, ¿qué opinaría usted de una sociedad a la que se le impusiese el ahorro? No, no. ¿Y por qué no? Claro. Porque no se puede imponer. Es cultural. Y además yo estoy en contra de la imposición. Pero sí estoy en contra de que se ataque sistemáticamente los valores sanos y conservadores y los valores del ahorro. Estoy en contra radicalmente porque el ataque es sistemático. Ya desde el poder público, desde la escuela en buena medida, desde la educación en general universitaria, se ataca el concepto de tiempo. Se enseñan ideas, a mi entender, a mi entender, obviamente, erróneas en el plano del tiempo. Pero lo que dice usted es muy inteligente, efectivamente. Una cosa es el ahorro, otra es el emprendimiento. Por eso hablo de combinar las dos cosas. El emprendedor puede ser muy hábil, pero a lo mejor no tiene capacidad de ahorro. Porque no tiene por qué tenerla. Y a su vez el ahorrador no tiene por qué ser empresario, porque tampoco tiene por qué serlo. Simplemente es una persona de hábitos sanos, pero no tiene por qué tener ideas geniales de crear empresas o así. Por eso es bueno que se combinen las dos cosas. Uno financia al otro. Usted, señor Bastos, ha hablado durante todo el rato, ha dicho la palabra trabajo. Sí. Y ahora, justo al final, ha hecho una breve mención, por ejemplo, a la huelga. Sí. Entonces, en ese supuesto… o sea, que los individuos debemos trabajar y si se da un caso, una situación injusta o algo, no tenemos derecho a una huelga o no hay cabida. O el Estado nos debe permitir la huelga. Obviamente, pero también el empresario tiene derecho a contratar a Elis Quirol. Una cosa es correlato de la otra. Usted tiene derecho a no dejar de trabajar. Pero es situación injusta. Hay situaciones injustas a veces. Normalmente no son las que se derivan del contrato laboral. Pero digo, el derecho a la huelga lo hay. Usted tiene derecho a reclamar el salario que usted entienda pertinente. Pero es como si tiene una novia y dice, pues no, quiero andar contigo hasta que dejes de salir de la noche o dejes de vestirte así. Usted muy bien. Usted hace huelga, pero su novio mientras hace huelga tiene derecho a buscar otro, ¿no? Esto es lo mismo. Usted puede hacer la huelga que quiera. El empresario, mientras está usted de huelga, puede contratar a otros. Así sí que me parece legítima la huelga. Sí, pero no podría… Y la huelga sin violencia, claro. ¿No cabría la posibilidad de un árbitro, en este caso el Estado, para que se…? ¡No! No existe Estado. ¿Qué? No existe Estado. No hay árbitros en los partidos. Puede haber árbitros privados. Y de hecho en las huelgas se usa mucho. Pero el Estado no es el mejor árbitro. El árbitro va a tomar partido por una de las partes. La que más fuerza tenga. O que más interese a él. Pues discuto la salida. No hay árbitros en los partidos. 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 No hay árbitros en los partidos.